Tu primer viaje a Europa fue cuando tenías 17 años, te fuiste a Francia, ¿cómo fue eso? Porque de ser, imagínate, de venir de una familia que también le luchan bastante, y de pronto ya está en Francia, imagínate. Sí, llegar a decir, bueno, estás en la selección y vas a un viaje a Francia y algo que no, por ahí en tu cabeza, no está tan pronto conocer, ¿no? Sí, hombre, tiene la emoción de viajar y todo eso, pero joven y vas con un equipo de fútbol haciendo lo que te gusta, afortunadamente nos dieron posibilidad de conocer y salimos a conocer lo que se podía, ¿no? Ahí en viajes, caminar, porque eso es lo que tienes que hacer cuando vas a tu viaje, pues conocer. El fútbol no te da tanto esa posibilidad, pero bueno, de repente se puede, ¿no? ¿Tienes alguna experiencia de ese viaje en específico que digas, híjole, me perdí en el metro y no sabía ni cómo regresarme porque no hablan nada de inglés ni español ni nada? No, la verdad es que... ¿Se cuidaban? No, no, pues íbamos, normalmente íbamos todos, íbamos toda la selección a todos lados, pero me subo al metro, ya sabes, el casco, subes al metro y de repente... Y a cacodazo, ¿no? No, volteas, hay una chica así más o menos, guapa, así hermosa, y todos de repente dices, jota, pelearnos para sentarnos así al lado. Y jota, los chavitos, ¿no? Obvio. Y de repente, jota, yo me siento, gano, me siento. Y le pegas. Y así, no, y así como me siento, me paro. ¿Qué? ¿El olor? Cañón. Ay, no, es que sí, tienen sí. Digo, hoy en día han cambiado los tiempos, pero en aquel entonces yo creo que era... Todavía, de vez en cuando. No, 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 pero cañón. Yo viví en Francia una temporada y sí, sí, esa es la única parte. Muy fuerte. Sí. Y me decían, ¿por qué no te sientes? No, mejor. Y los compañeros igual, parados, se sentaban y... Tenía un humor bastante fuerte, desabotante. Entonces, ¿nunca tuviste una noviecita francesa? No, no tuvimos noviecita francesa porque sí nos pegó el humor. Nos pegó el olor, déjate eso. Que traía, pero bueno, pues la verdad son anécdotas chistosas, ¿no? Porque además... Sí, eso está buenísimo. Viajar en el metro, en Francia y todo, así andábamos caminando, corríamos. Me tocó hacer una pretemporada con Atlante en España y corríamos por las calles, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo era tu vida en España, por ejemplo? No, bueno, entrenábamos dos, tres veces al día. ¿Ah, sí? Y en los tiempos, de repente, que había tiempos libres, ahora salgan a caminar por aquí y sí. Fuimos a un torneo que se llama el torneo de la Romareda, que es en Zaragoza, y nos invitaron. Pero cuando ya nos quedaba entrenando, nos llevaba a correr a un parque, el preparador físico, y de ahí nos sacaba corriendo hasta el hotel, por las calles. Nosotros decíamos, ¿qué rollo? En España andábamos corriendo y haciendo pretemporada, pero padre, pues son anécdotas que te quedan padrísimas, ¿no? Claro, exacto, exacto. Ese era nuestro Atlante, ¿no? Ya has regresado a Francia, obviamente, después de tu primer viaje y nada que ver de cómo lo veías en esa época ahora, ¿no? No he regresado, ¿cuerdas? No he regresado. No he regresado a París, no he regresado. He estado en muchos lugares, pero a París no me ha tocado regresar. Pero bueno, ahora quiero regresar para vacacionar. Le vamos a mandar un mensaje a tu esposa que tiene que comprometerse a buscar ese avión. Se tienen que ir porque es una ciudad maravillosa. Yo que vivía allá, de verdad, es que... Sí, es muy bonito. Hermoso. Y la comida también, ¿eh? Y afortunadamente a mis hijas les ha tocado poder estar allá. A mí se, pues de repente, a mí se les como su mamá son muy de pata de perro, agarran, llenan su maleta y se van. Y andan paseando. Y bueno, pasean ustedes que pueden, ¿no? Pero sí, 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 afortunadamente y es una ciudad muy bonita. Oye, hablando de tu familia, ¿tú te casaste muy chico? Sí, a los 20 años. ¿Quién casó a quién? Pues ella me casó a mí. Ella fue la culpable porque se conocieron y prácticamente a los 3 años se casaron. Te enamoraste perdidamente. Teníamos 3 años, 7, 8 meses de noviazgo y nos casamos. Ya porque yo me iba a Torreón, entonces era un momento, ya estaba un año en Guadalajara, empezamos a vernos no muy tan seguido. Ok. Y pues ahí decidimos, ¿nos casamos o va a valer queso? Bueno, y por fin ya llega la esperadísima carne, que mira nada más, obviamente, invitadaso de lujo, pues carne de lujo, ¿no? Y sabemos que te gusta la carne, ¿verdad, mi querido Piojo? Sí, es espectacular la carne. ¿Eres carnero de corazón? Sí, sí, soy carnívoro, pero mal, mal. Digo que lo único que me gusta realmente en tu casa es meterme al asador. Somos una familia muy muera, ¿no? Y nos juntamos mucho. Hacemos, no tan seguido, pero sí de repente martes, miércoles, jugamos poca. Nos juntamos en mi casa, que es tu casa, en mi casa de mi mamá, que también es tu casa, o en casa de mi hija, que también es tu casa. Tengo tantas casas ya ahora, chico, ya no sé qué hacer con tanta casa en México. Y echamos el pocarito, ¿no? Y nos cuesta, digo, el pocarito de fichas. ¿O sea, juegas pocar? Sí, sí, juegas pocar. ¿Y te gusta apostarle y todo? No, no, pero no apostamos, compramos tres fichas. ¿Con frijolitos juegas? Prácticamente, ahora con fichas, y jugamos pocar abierto, viuda, cosas así, y somos 20 gentes. Entonces, más bien nos juntamos, porque, digo, somos una familia muy muera. Botellita de vino. Cenamos, y después empezamos el pocarito, cuesta 100 pesos la entrada. ¡Uy, buenísimo! Al final que se gana, se gana dos mil, dos mil, dos mil, mil ochocientos. A la gasolina de la semana nada más. Los que somos, entre 15 y 20 siempre estamos ahí, y somos pura familia, la verdad es que es lo que, por todo, somos muy muégano. ¿Son familia grande? Sí, son familia grande. Bueno, imagínate, con cinco hermanos, ¿no? Entre los hermanos y los hermanos. Todos con descendencia, entonces, novios, o ya, hasta nietos, o sea, mi mamá ya tiene mis nietos. Imagínate. Entonces, somos una familia grande y muégano. ¿Cómo es una Navidad en casa del piojo herrera? Mira, las Navidades en mi casa... Te voy a servir si no te molesta, porque yo ya... No, al contrario, te agradezco mucho. Este, ¿quieres orillas, centro? Yo, donde quieras, yo igual de todos lados. Te voy a servir un poco de todos lados. Sí, 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 sí. A ver. En tu casa, el 24, la pasamos, realmente, lo que es mi mujer, Michelle, que es la que vive con nosotros ya, y ahora que está Tamara con nosotros, bueno, pues puede ser Tamara en la noche con mi yerno, mi nieto, sus sueños. O sea, te caen todos en la casa. El 24 somos como 12 o 13. Pero mi mujer tiene 18 años haciéndolos recalentados el 25. 25 realmente es el día que nosotros terminamos de festejar con toda la familia. Yo soy igual. Somos, a veces, 100 personas. De puro recalentado, nada más. De puro, que van al recalentado, que es entre mi familia, mis hermanos, la familia de mi compadre, de Enrique, que también es numerosa, que nos invitamos, nos juntamos. Que aquí te viene acompañando, me estaba contando, él es tu fiel amigo, convidente. Es mi amigo de toda la vida, somos socios, es padrino de mi hija Michelle, me ha ayudado muchas cosas de crecer en mi vida. Me ordenó mi vida en la parte financiera, porque es contador, y entonces me ha ayudado mucho. Es el mejor amigo, imagínate. Me ha ayudado mucho, hemos crecido mucho juntos. ¿Quieres un poco de ensaladita o no de ensaladita? Sí, por favor, sí. Ah, bueno. Sí nos tenemos mucho aprecio. Y además, juntamos ya las familias, ¿no? Te digo, él también es de familia numerosa. Entonces, pues ya las puras dos familias, ya somos, y primos. Y de repente que ya empieza, empezaba a saber la gente que nos juntábamos, mis cuñadas, mis hermanos, todos, primos. Oye, pues las caemos y que la han recalentado. Y la última Navidad éramos 130 personas. Imagínate. Oye, bueno, tú eres muy amiguero, por lo que veo. Tienes amigos en todos lados, pero también te han hecho una fama que tienes un carácter especial. Fuertesón, digamos. En la cancha. En la cancha nada más. Soy muy pasional, soy muy pasional, soy un tipo muy explosivo. Sí, de chico me forjé un carácter muy fuerte, pues obviamente... Por tu situación, ¿no? ¿Cómo creciste? La situación, exactamente. Yo como el hombre, pues me agarraba golpes con quien fuera. Antes se podía en la calle. Vendera a cuatro hermanas, imagínate. Antes en la calle se podía uno agarrar a golpes, ¿no? Porque antes de chavito, pues que órale, la salida, ya sabes, en la escuela. Y pues eran trancazos. ¿Cuál fue tu primer pelea, por ejemplo? No, bueno. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, desde chico. ¿Y me dijiste cuántas son? Yo sí me peleé muchísimas veces en la calle, era así, era muy peleonero. De bajarte del coche y vámonos. No, ya no tanto. Si de repente me caliento, digo, ya hoy en día no se puede. No. Hoy en día ya la vida ha cambiado muchísimo. Antes era de chavillos, ¿no? Pues que te digo, te calentabas dos, tres trancazos y seguías jugando o afuera en la salida te dabas trancazos. El día siguiente te lo encontrabas en la escuela y pues como si nada. Entonces se podían muchas cosas antes que hoy en día ya no es, ya no. Ya no sabes qué tontería puedes hacer y hoy la verdad que aprecia uno más la vida. Maduras, ¿no? Por qué un carácter, nada más. Y después, obviamente, soy un tipo muy pasional, muy caliente en mi chamba. Pero fuera de ella, la gente en la calle me dice, oye, pues, no es lo que reflejas y... No, nada que ver. Oye, si eres otra persona. Exactamente. No soy otra persona, soy el mismo. Lo que pasa es que mi trabajo sí me apasiona. La gente no ve esa parte. Me apasiona muchísimo mi trabajo. Y nada más te ven en la cancha. Oye, bueno, y hablando de esto, no sé si sea supersticioso o no. No. Pero para nada. Nada. O sea, no crees en la suerte. La suerte, sí creo en ella, pero lo suficiente. Ok. Yo siempre digo, a la suerte hay que darle un lugar. Por supuesto que hay que darle un lugar. Claro. Porque tiene que venir, pero le dejo el espacio muy chiquitito, ¿no? A lo demás lo trabajo, ¿no? Y no estoy pensando en que, no, bueno, ya usé el mismo traje, la misma corbata, fui al mismo restaurante a comer. No. Porque con eso, bueno, no. ¿No? Yo trabajo y después, obviamente, sí, pido por la suerte porque sí, sí, siempre... ¿Eres religioso? Sí. ¿Católico? Sí, apostólico y mexicano. Nada más y nada menos. No, pero tampoco se den golpes de pecho, te digo, pido por que nos vaya bien a todos, ¿no? Yo creo que si uno va a estar pidiendo que Dios me ayude, pues Dios tiene muchas cosas más importantes que hacer que ayudar a una persona que quiera ganar un partido de fútbol. Yo lo único que pido es salud y si me da salud, con eso lo demás lo tengo que poner yo, ¿no? Bueno, hablando de salud, ¿qué te parece? Salucita. Y decimos otra vez salud. Salucita. Salucita, tal vez. Porque estamos pasando bien. ¿Qué te parece? Sí, súper a gusto, la verdad que muy relajado, te felicito, un programa espectacular. Oye, ¿no? Y saludos a mi amigo Pepillo Origel por su bien humor. Al Pepillo por darnos, sí, riquísimo. Oye, bueno, hablando de la suerte que dices, que no crees, evidentemente, pero yo quisiera hablarte del 2015, que fue un año donde tuviste de todo, altas y bajas. Y es evitable platicar de este tema, que en tu vida ha causado, no sé si estragos todavía, porque en la vida las, no sé, las experiencias vienen por algo, buenas y malas, que en su momento tal vez lo puedes ver como una experiencia mala, pero yo creo que ahorita lo puedes ya ver, exactamente, lo puedes ver del otro lado. Me gustaría saber tu opinión de lo que pasó en el 2015 en ese incidente que tuviste en el encuentro. Yo siempre he dicho, antes que cualquier cosa, como ser humano, mi familia es tan es que todo. Y intenté muchas veces, por muchos medios, por muchos lados, por muchas gentes, pues tratar de que no se metieran con mi familia. Y bueno, pues obviamente no hubo ese tipo de reacción. Y llega un momento en que uno sí explota, ¿no? Yo, como siempre lo he dicho, mi trabajo es importantísimo, el lugar donde yo estaba era fundamental. La forma en que me conduje no era la silla que yo representaba en ese momento, ante todos. Pero, como lo dije, en mi cabeza pensó primero en mi familia, antes que cualquier otra cosa, porque así siempre he sentido en mi cabeza y en mi corazón. Entonces, siempre diré, antes que nada, yo a mi jugador me dice, ¿sabes qué? Que no puedo faltar porque tengo mal a mi mamá, está mal a mi esposa. Hoy me dijeron que estaba malo. Ni pensarlo. ¿Sabes qué? Vete, arrancate. Porque siempre he dicho, antes que cualquier otra cosa está la familia. Después somos seres humanos que trabajamos para mantener esa familia, ¿no? Pero, bueno, pues pasó... ¿Te arrepientes? Me arrepiento del momento, por lo que te digo, por la silla que yo representaba, por el lugar en donde estaba. ¿Y tu hija que estaba ahí también? Porque toda la gente, pues obviamente veo a una persona que está en un momento donde no debe hacer esas cosas. Y por eso de repente viene el arrepentimiento. Y que, obvio, que tuvo consecuencias y eso te hace arrepentirte más. Pero, pues digo, bueno, pues me dejó más que nada una enseñanza. Tengo que crecer. Es lo que te decía. Tengo que ser mejor, mejor ser humano, mejor persona. Inculcarme mejores valores para poder decir, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Por lo que hoy representa uno como figura pública, ¿no? Por supuesto. Y para tu familia, sobre todo. Que esa parte que es fundamental y que te lo digo yo también, que yo también soy hija y que sé que si en algún momento se mete con mi papá, bueno, o sea, yo me olvido de quién soy. Eso es lo que pasa, te nublas, ¿no? Exacto. O sea, nublas cualquier cosa que está alrededor. Y es evidente, lo que pasó, pues fue lamentable, pero como te digo, cuando pasan los años, viene una reflexión y dice, ¿sabes qué? No me arrepiento porque si no hubiera pasado esto, hoy en día soy esta persona porque pude cambiar esa parte que tal vez a mí. Porque pude aprender. A mí me pudo haber causado un problema, ¿no? Pude aprender de un detalle que fue significativo y que por supuesto me hizo, te digo, crecer, ¿no? Como ser humano ya no reaccionas a cualquier error, ya no... Por supuesto. Así, al contrario, lo piensas, maduras y... Y he seguido, ¿eh? Mi carrera, te digo, soy muy pasional, muy de tomar decisiones rápidas y he seguido aprendiendo, ¿no? Y los jugadores ahora te deben de ver como un ejemplo porque obviamente tú estás a cargo de ellos, ¿no? Y ahora que estás con el Club América y tienes un papel bien importante, pues eso es lo que también me imagino que les quieres inculcar. Y estaba hace poquito en una mesa y el presidente de la Liga también estaba poniendo este tema en la mesa de... ¿Qué pasa hoy en día con los futbolistas que están empezando su carrera? ¿Crees que vienen con muchos sueños pero se han olvidado también de la parte de fútbol? Porque ahora es más, quiero ser famoso, quiero salir en las revistas, quiero ser millonario, quiero andar con la cantante, con la modelo. ¿Qué ha pasado con eso? No sé si pasa por ese tema, pero si el futbolista tiene que ver más fútbol, no ven fútbol. Hoy en día, siendo tan fácil porque con un teléfono puedes agarrar y plantarte ahí cualquier tipo de fútbol, revisar tus jugadas, revisar tus rivales. A mí me encantaba ir al estadio, pero hoy el futbolista no ve fútbol. Está más en... Yo me canso de arañar a mis chavos, ¿no? Yo hoy tengo a Córdoba y a Jorge Sánchez y a Varguitas, que son tres chavos, uno tiene recién cumplidos 20 años, yo se lo debuté de 17 años en Tijuana. Jorge y Córdoba, que ya están en selección mayor los dos, pasando bien las cosas, tienen 21 años. Y entonces los veo llegar el otro día con sus carros y los llamo, ¿no? Y luego, Jorge, si ustedes dos en el año llegan a Jorge y a Córdoba, no me traen que ya compraron una casa, algún crédito hipotecario, se vienen caminando al entrenamiento, no los dejo entrar en coche. Y Jorge me dice, no, no, espéreme, usted me dijo desde el principio del torneo y yo iba a comprar mi casa en Torreón. Ah, bueno, esto ya está salvado, ya puede estar el carro que tú quieras. Y Córdoba me dijo, no, bueno, me dice, es que yo no gano bien. Le digo, a ver, espérate, no ganas bien en comparación a qué. Claro. Porque hoy el futbolista profesional tiene unos sueldos muy buenos. Le digo, si todo eso es lo que tienes, no lo tiene el mejor licenciado, un tipo que se cae. Le digo, mi hija tiene un año de recibida, que le costó mucho, pero sus estudios, todo eso. Y no tiene ni el 20% del sueldo que tienes tú. Entonces, por favor, no me digas que no tiene ningún sueldo. O sea, no tiene sueldo para pagar una casa, pero yo no te digo que la que pagues de contado. Saca un crédito y con lo que tú ganas, eso ahorita se va pagando. Entonces, no, pues sí tiene razón. Bueno, yo nada más te digo, ¿eh? Córdoba, si el año que entra no me traes algo de que ya te engatuzaste con un terreno, con un departamento, con una casa. Vas a venir caminando y como siempre andamos juntos, son novias, parecen novias, le digo. Y tú, Jorge, donde lo metas en tu coche, a ti te multo 10 mil pesos cada que entre contigo. Y entonces mueren de risas. Le dice, porque, oye, mi hermano. No, pero en años te lo van a dejar de ser. Y dice, oye, mi hermano, te pensaba de un avento, pero vas a tener que venir caminando. Yo creo que es importante que sepan que hoy en día, qué bonito es tener un carro. Y es un esfuerzo también, porque también es un lujo para ellos. Y sobre todo tu primer coche, ¿no? Para ellos es un lujo y todo eso, y es padrísimo. Pero yo siempre le he dicho, te lleva igual un 8 que un Ferrari. Te llevan al mismo lugar, a lo mejor un poquito antes, pero en esta ciudad te llevan al mismo tiempo los dos, porque no se puede ir a más de 80. Y con la seguridad no creo que sí vas a traer un Ferrari aquí. Y con el tráfico y con todo lo que hay, no te da para andar rápido. Entonces, soy de los que estoy hablando constantemente, inviertan, vean su futuro. El fútbol, no sabemos cuándo se acaba, porque vienen las lesiones imprevistas, ojalá y no le toque a nadie. No, 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 por supuesto. Pero como le dije a Córdoba, tú tuviste una lesión muy fuerte y casi estuviste a punto de quedarte sin chamba, ya sin carrera. Y afortunadamente pusiste mucho de tu cabeza y tu rehabilitación y te recuperaste bien. Y hoy estás a un nivel donde te lo mereces estar, pero tú tienes que tener una casa donde el día de mañana llueva y te metes y no te mojes. Y eso habla del papel de tu trabajo que tienes, que no nada más es entrenarlo, sino también te preocupas por la vida personal, que estén bien, que tengan un futuro. Es que para tener al mejor futbolista, al mejor depósito, lo tienes que ayudar a crecer en todos los sentidos. Y cuando mejor estén ellos, van a rendirte de la mejor forma. Un consejo en especial que le quisiera dar a tus fans, que te ven desde Los Ángeles y sobre todo los chavos de ahora que quieren ser futbolistas y que en algún momento han soñado tener a un director técnico como el Pío Herrera, imagínate. Bueno, primero que el que quiere ser futbolista, yo siempre le he dicho que tiene que tener una vida disciplinada. Totalmente. ¿Qué quiere decir disciplinada? Una buena alimentación. No redes sociales. Una buena alimentación, un buen descanso, por supuesto su entrenamiento a full, concentrarse en lo que le pide su entrenador y después, sobre todo eso después, que piensen que ser futbolista, tienen que pensar en qué van a hacer de grande. Porque puedes ser futbolista, pero si no te preparas, no estás preparado para lo que sigue en tu vida. El futbolista a los 35 años está afuera y mínimo le quedan otros 35, 40 años de vida. ¿Y qué vas a hacer después? Con ese dinero. En la administración el dinero no te alcanza, entonces administrense, inviertan bien. Tener un amigo como el tuyo que te administra la ciudad. Que te ayude a cargarte en algunas cosas, en algunos proyectos padres y siempre que tengan esa visión y que se preparen para su... Por supuesto. Porque después del fútbol, la carrera se va reduciendo, ¿no? De 550 futbolistas te reduces a 20 técnicos. Totalmente. Y hoy se ha abierto la posibilidad de también estar en la tele, de trabajar como entrenadores, pero no salen las 500 plazas. Hoy, a lo mejor de 500 se bajan a 150 entre la tele, entrenadores de primera dimisión, de segunda, de fuerzas básicas. Y salen 500, entonces salen más de 150, pues esos 500, más los que se preparan por fuera, que no son futbolistas, que también quieren ser esas plazas. Entonces, es muy difícil. Evidentemente, espero que no sea ni la primera ni la última vez. Al contrario, ha sido maravilloso platicar contigo. Te agradezco mucho, la verdad es que vas a tener mucho éxito con tus programas, porque además se la pasa a uno muy a gusto. Qué lindo, muchas gracias. Qué padre hablar de todo, por supuesto, la carrera del futbolista, porque de eso vivimos, pero de la parte del ser humano también, que es la más importante, porque realmente es la que ocupa más tiempo de tu vida. De repente lo que la gente ve es el futbolista, pero la que ocupa más tiempo es la del otro lado. No, y que aparte, o sea, tu carrera mantiene a tu familia, ¿no? Entonces, esa parte está muy, muy, este, balanceada. Y qué placer conocerte como ser humano, este, lo que piensas, lo que dices, eres, eres un, por eso tanta gente te admira y eso es lo que queremos que, que vean. Gracias. Y bueno, este, en casa, evidentemente ya saben quién es el Pio Forrera, dónde lo pueden encontrar, sus redes sociales, y vamos a seguir apoyando al equipo, al Club América, y esperemos que ganemos esta. Sí, vamos con todos, vamos con todos. Estamos muy contentos, el equipo está sólido, está fuerte, está, está concentrado, y a tratar de levantar otra copa más, y seguir en los éxitos, seguir los triunfos, así como espero te vaya a ti muy bien con este programa, que reitero, es muy ameno, hay que felicitar al Che porque está buenísima la comida. Por supuesto, y así nos despedimos, levantando nuestra copa, yo me despido. Saludos a todos. Saludos de aquí, desde la Ciudad de México, con el Pio Forrera y una servidora de Inola Flores.